Ahí están, pero no se puede captar. Están muy altos, por esa cámara. ¡Hola! ¡Buenos días! Estamos en la selva, aquí Barbas Bremont. Es una reserva natural. Vamos a tratar de buscar los monos abridueros, ¿cierto, Margaret? Sí, queda aquí en Finlandia. Y para que sepan, aquí la zona cafetera no solamente es café, hay también monos aulladores, se le dicen. Así es. Entonces no se pierdan, esperamos poderlos ver. Toca hablar por cierto, pero ahí vamos. Pero entonces, ojalá, crucen los dedos y los vamos a ver, y se los vamos a mostrar. Y uno mirando callado. Y los chiquitos, no saque la cabeza. Y ellos ahí. Así pasan los pequeños. Los pequeños siempre están andando de rama en rama y delatan a los grandes. Claro. Y hacen ruido también. Claro. Ellos empiezan a partir parlos o a hacer como un cerdo. ¡Oh! 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 Como diciéndole a la familia, hay peligro. Sí. Entonces continuamos. Y también dicen que ellos escuchan, o sea, hacen tan duro el ruido como se les dice a aulladores. Ah, bueno. Ellos hacen el ruido porque, mira, cada familia, como te digo, son de siete a ocho. Sí. Esa es su familia. Ese es un grupo, más adelante encontramos otro grupo, otro grupo, así sucesivamente. Sí. Entonces, ellos hacen ese ruido porque el macho es el que dirige su manada. Si él viene y se posesiona en este lugar y se queda callado, otro macho entra aquí a su familia y por aparear las hembras, mata a los pequeños. ¿Qué? Por eso es que él tiene que llegar aquí y él empieza a hacer ese ruido tan fuerte para decirle, un momento, este es mi territorio y se respeta. Entonces, hay días que encontramos uno aquí y otro adelante haciendo ese ruido tan fuerte. Hacen como un león. Sí. En una ocasión entramos acá, bien adelante, íbamos como veinte personas a la parte de acá. Cuando vimos un ruido tan tremendo y había una pelea a muerte de dos machos y unas familias y eso gritaba de cuenta como cuando hay una pelea en la familia. Todo el mundo grita y pasamos y ellos ahí no se percataban. Pero eso va a una pelea a muerte. Eso da uno pensar porque todos los chiquiticos llorando y toda esa cosa. Pero uno también ahí tomando fotos ver en la pelea. Claro. También dicen que el ruido es tan terrible, tan fuerte, que se alcanza a escuchar a cinco kilómetros de distancia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta es la madre de los vejucos, o sea, hay gente que piensa que de pronto que las lianas o los vejucos nacen de un árbol, no, viene de este, este es su madre, y aquí vienen, miren las barbitas, de ahí nace el vejuco, que es este, mira, son las cuerdas, así como tú ves este, nosotros aquí le decimos tripe perro, por lo delicado, con este material ellos llevan y se tejen los canastos o los sombreros, 50 años, 90 años dura, y para, y para, y mide 65 metros de altura, esa es una palma de cera chiquitica, esta tiene 7 años, 7 años, esta tiene 5 años, y esta tiene 2 años, para allá estar aproximadamente 65 metros, como la de los valles del Cocora, dura 90 años para crecer, el campesino, antes que hacía, el campesino llegaba y cortaba el corazón de la palma, cuando ya estaba más o menos de unos 12, 15 años, él llegaba y cortaba el corazón, y ese era el que llevaba para los domingos de ramos, para las semanas santas, ese es el ramo original, hoy por hoy lo protegemos, porque pues, imagínate, si una palma dura 90 años, si lo vamos a cortar a los 15 años, ya muere, ese es el árbol nacional de Colombia, no? ese es el árbol nacional de Colombia, la palma de cera, la palma de cera, aquí está. pero es que ellos son muy astutos, y empiezan a tirarle a uno, ese es de ellos, y chichi también, ya los vimos, pero es que están muy lejos, entonces no los puedo captar con la cámara para mostrárselos, estamos esperando a que ellos bajen un poquito, para podernos captar con la cámara. ahí están, pero no se puede captar, están muy altos, pero esa cámara, ahí están, sino que están de espalda, mirenlos. espérenlo, ahí está, qué hermoso. ahí está. ah, ahí está. ah, ahí está. ah, ahí está. ahhh. ahí está. ah, ya, ven. estas mirando. ahí está. ahí está. ahhh. ah, son naranja, naranja. pelirrojos. esto fue todo por la aventura aquí tratando de ver los monos aulladores, pues esto es de suerte, los vimos de lejos con la cámara los pudimos captar si ustedes quieren hacer este tour también lo pueden hacer aquí en Finlandia y pues recuerden que son animales que no son sociales entonces se requiere un poquito de trabajo para poderlos encontrar pero nosotros quedamos felices si, quedamos muy contentos ese animal es bonito como dice Margaret no es muy social pero es uno de los mejores lugares aquí para conocer y también el bosque es muy bonito Brahmann es muy bonito si, aprendimos sobre el bejuco la idea también es que ustedes disfruten la caminata y pues bueno entonces recordarles que si les gusta el video nos regalen un like y también se suscriban a nuestro canal si no están suscritos y también nos sigan por Instagram estamos como viajemos más cold todo pegado así es hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.